hola hola bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo el día de hoy como pueden estar viendo vamos a estar haciendo una reseña de estos globos que estuve comprando en amazon te doy la bienvenida si eres nuevo por aquí y te invito a que te suscribas a mi canal y sin más pues vamos a comenzar y pues el día de hoy les voy a estar mostrando la calidad de estos globos si me gustaron si no me gustaron como me funcionaron y todo lo demás aquí más adelante voy les voy a estar mostrando lo que incluye el kit así que vamos a comenzar y pues aquí ya voy a empezar a abrir mis globitos para empezar a formar mi guirlanda de globos y pues esto es lo que incluye el kit aquí en la pantallita les voy a estar mostrando todo lo que incluye este kit la verdad me gustó mucho la textura de los globos la calidad los colores brillaban muy bonito y como pueden ver pues esto es lo que nos incluye este kit lo único que me faltó fueron estos globos con el print del snowflake fue lo único que me faltó no venía en el kit y pues la verdad si me hicieron falta esos globos ya que al final me tocó poner de mis globos porque no acabaré para completar mi irlanda yo estuve comprando lo de dos kits porque pues uno la verdad se me hacían muy poquitos así que agarré dos para asegurarme que tuviera suficiente pero al final pues si me estuvieron faltando globos y terminé poniendo algunos globos de otros kits que ya tenía previamente utilicé como unos ocho de los que ya tenía y aquí pues estoy abriendo mi segunda bolsa y tenía la esperanza de que y si si trajeran los globitos de snowflakes pero tampoco salieron así que pues me faltaron 10 en total y pues aquí ya voy a comenzar a inflar mis globos y aquí estoy usando esta maquinita y esta la compré en amazon de estar dejando el link aquí en la descripción y como puedes ver pues lo único que hago es inflar mis globos y los presiono un poquito para que tengan esta forma redondita y no tengan esa forma como de pera estos globos supuestamente son de 12 pulgadas pero a mí ver al parecer para mí para pareciera que fueran de 9 pulgadas porque la verdad no inflan este mucho y pues eso fue lo único ese detallito fue lo único que me gustaría de que fueran un poquito más grandes o que vinieran de diferentes tamaños ya que a mí me gusta que se miren los globos entre más grandes chiquitos este si estuve haciendo unos más pequeños este para darle ese efecto pero a mí me gusta que estén un poquito más grandes y pues si este también nos incluyen lo que son globos de 5 pulgadas y eso yo los estuve uniendo en tres y después los amarré con una liguita y así fue como yo los pegué a mi guirlanda y aquí pues sigo inflando mis globos como pueden ver este trae estos colores que son moraditos blancos azul bajito y estos cromados los cromados la verdad me gustaron mucho se miran muy bonitos brillan bastante bien y pues así fue como los infle todos y ahorita vamos a comenzar a armar nuestra guirlanda y aquí ya tengo todos mis globos inflados fueron un total de 124 globos que estuve inflando y pues como les mencioné si estuve necesitando algunos extras y pues tuve que utilizar aproximadamente unos 8 de los que ya tenía y para armar mi guirlanda aquí lo único que yo hago pues es sujetar mis globos con la puntilla que nos sobra de los globos y esta es la forma que utilizo en muchas ocasiones este si los globos se prestan muchas veces los globos están bastante duros y no se va a poder así que cuando los globos están suavecitos y que si las lo puedo hacer de esta manera lo hago y si no más adelantito les voy a mostrar la otra forma de cómo lo hago en caso de que los globos están bastante duros y no me deja hacer esta técnica pero esta técnica me gusta porque pues no tengo que utilizar nada más y quedan bastante bien fuertes no se me han este caído o despegado así que me gusta esta técnica porque quedan bien juntos y pues si me gusta bastante porque no se me despegan y más adelante les voy a estar mostrando la otra técnica en caso de que ustedes no puedan de esta forma porque sus globos están muy duros y como pueden ver aquí ya voy a empezar a amarrar este globo es 260 y lo único que hago pues es amarrarlo aquí a mí a mi globo existente y lo sujeto bastante bien para que no se despegue y esta es la otra manera que lo puedes hacer en caso de que tus globos estén muy duros pues nada más puedes sujetar estos globos y vas a ir añadiendo tus globos de dos en dos y pues solamente los vas a ir enredando y pues así voy a ir armando el resto de mi irlanda la voy a estar sujetando a mi globo 260 y así me voy a ir con todos los globos la verdad les puedo decir que los globos salieron muy buenos no se me rompió ninguno al momento que lo inflé ni tampoco al momento que lo transporté la verdad me gustaron muy bien este y pues si esto fue lo único que pude grabar es lamentablemente pues como fui a hacer la decoración a una casa de una señora y pues la verdad no me sentía cómoda estar grabando y en su casa y pues ya no pude grabar el resto del vídeo me hubiera encantado para que vieran el paso a paso pero pues más adelante voy a tratar de hacerles el vídeo completo para que miren cómo es que yo armo toda mi irlanda y cómo pongo todos los detallitos y pues si este al día siguiente que fui a recoger los materiales la verdad los globos estaban intactos este tal vez se rompió uno o dos pero de ahí toda la guirlanda estaba completamente firme estaba bien ninguno de los globos se rompió tampoco de los grandes de los snowflakes y también los snowflakes todos quedaron este bastante bien pegaditos esos yo los estuve pegando con silicón caliente y eso los pego con silicón con la pistolita de temperatura mediana para que no me rompa mis globos pero si en fuera de ahí pues la verdad me gustó la calidad de estos globos este les estaré dejando los enlaces de todos los productos que más pueda de los que tenga a la mano y pues si se los estaré dejando en la cajita de descripciones para que si alguno de estos productos les interesa pues vayan y los chequen pues bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias por llegar hasta aquí y si eres nuevo no se te olvide de suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis vídeos muchas gracias y nos vemos hasta la próxima bye no te pierdas ninguno de mis vídeos no te pierdas ninguno de mis vídeos ¡Suscríbete!